Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy a este video le he llamado Demuestran científicamente la existencia de Dios. Bueno, quien lo hace es un cardiólogo español muy famoso. Su currículum es impresionante. Sus investigaciones son impecables. Él, cuando las personas que él ha operado tienen momentáneamente un paro cardiorrespiratorio deja de funcionar el corazón y en ese momento, durante 10 o 15 segundos más sigue funcionando la corteza cerebral. Es decir, hay actividad cerebral. Y después ya se vuelve plano el electroencefalograma. Se vuelve plano, es decir, ya no hay actividad cerebral. Y entonces él dice que las personas que están en este estado vamos a decir las palabras que él utiliza. Dice, cuando la zona de memoria en el cerebro está en el hipocampo del cerebro medio es lo primero que se ve afectado por la falta de irrigación cerebral y después estos pacientes que son reanimados y saben lo que está sucediendo a miles de kilómetros que está haciendo el doctor en otra distancia dice, lo que sucedía en la sala lejana donde estaba atendiendo con toda clase de detalles solo se puede justificar con un acto personal. Entonces, este punto de vista científico lo atribuye en alucinaciones por falta de irrigación cerebral pero no es posible. Entonces, el doctor Manel Sanz llega a otra conclusión dice, bueno, como no hay actividad cerebral entonces vamos a llamarle a esa conciencia no local y esa conciencia no local para él tiene tres formas. Por ejemplo, dice, en primer lugar esta conciencia es una conciencia eterna que quiere decir eterno dice, por las teorías que se han demostrado según la mecánica cuántica el tiempo siempre es presente es circular no, simplemente hay ecuaciones de la mecánica cuántica que no tienen tiempo o sea, simplemente no dependen del tiempo dice, entonces, esto es la eternidad dice él según el método científico el tiempo es genial no, no es el método científico doctor Manel déjeme corregirlo es la física o mecánica clásica es así estamos hablando de de no física clásica sino física cuántica en segundo lugar así como el método científico hay una total separación no, no es el método científico es la física clásica ¿por qué? porque el método científico es precisamente lo que llevó a la mecánica cuántica recordemos que es observación experimentación se genera una hipótesis y se confirma se convierte en ley dice, la mecánica cuántica nos muestra una íntima relación con esta conciencia no local con todo el universo haya una unión con todo y que todo está íntimamente relacionado todo se origina en una energía primera o en una energía o inteligencia primera en cada una de las creaciones es totalmente relacionado con el universo y desaparece el determinismo clásico del método científico no, de la física clásica tres y por último esta conciencia no local es holística o sea está estructurada total holística es un término que se deriva de la matemática de la universidad de Yale por el doctor Manuel Bros todo está formado por las partes de manera que todo no es la suma de las partes sino la propiedad de todo holístico dice sino que una de las partes tiene todas las propiedades del conjunto del holograma nuestra conciencia no local es holística con respecto a la conciencia primera es la energía cuántica universal o la energía primera llámenlo usted como usted quiera unos lo llaman el gran espíritu Dios Tao Brahma Dios Allah Jehová que es la energía cuántica inteligente aquí el doctor Manel Sanz el español cardiólogo les digo es impresionante su currículum está demostrando científicamente que Dios existe y ahora ya ya dejamos el terreno científico y ahora el doctor Manel Sanz entra a lo que llamaríamos filosofía o religión ¿por qué? porque él dice le atribuye cualidades a esta conciencia perdón a esta conciencia no local dice que es omnipresente omnisciente que lo sabe todo que es omnipotente lo puede todo esta conciencia es la expresión de la manifestación primera de cada ser y dice tiene tres propiedades esta es eterna es amorosamente unida y forma parte del universo y de la energía primera y es holística al respecto al paradigma perdón es el holograma total esto es completamente falso amigos es completamente falso el hecho de que deje de funcionar que ya no hay actividad cerebral por falta de irrigación no quiere decir que tomemos de la mecánica cuántica este lo que es y pongamos otro fenómeno como esto que ocurre que no hay irrigación pero que la persona sabe lo que está sucediendo porque describe como la reanimaron los médicos que estaban diciendo inclusive se puede ser que estaba pensando el doctor que la estaba reanimando o lo que sucede con otro doctor que se encuentra a miles de kilómetros como es decir de Madrid a Australia pues hay otra forma de explicarlo que no necesitamos tomar a la a la física cuántica y poner una hipótesis es lo que el doctor Manuel Sanz piensa es lo que el doctor Manuel Sanz cree es una creencia es como una religión es una filosofía es una doctrina no es científico no es una ley científica ¿por qué? porque no se comprueba ¿y cómo se comprueba esto? pues muy fácil con los fenómenos paranormales con lo que el doctor Joseph B. Ryan de la Universidad de Duke de Durham Carolina del Norte de Estados Unidos llamó percepción extrasensorial ¿y cuáles son las modalidades de esta percepción extrasensorial? la telepatía puede saber lo que está pensando otra persona a miles de kilómetros la clarividencia sabe lo que está pasando en ese momento en cualquier lugar remoto del mundo o del universo y saber lo que va a pasar en el futuro que se llama precognición como el caso del Titanic que Robert Morganson se hizo una novela diez años antes y describe con todo detalle al Titanic que su libro se llama Titán pues bien no existe eso doctor Manel Sanz es una hipótesis y al no comprobarse en eso queda en hipótesis usted no demostró científicamente la existencia de Dios simplemente hace una suposición que puede ser explicada con la percepción extrasensorial y no con la física cuántica usted atribuye propiedades a Dios que tampoco lo está confirmando la física cuántica usted cree usted piensa pero usted no ha demostrado la existencia de cómo le llama a usted la energía primera cuántica universal a la energía llámenle usted como quiera gran espíritu Dios Alá Jehová como usted quiera esto es una hipótesis que no se comprobó en los hechos no podemos tomar a la mecánica cuántica bueno si sí podemos para otras disciplinas o sea la teoría ya está sentada la de mecánica cuántica y se puede tomar para otras ramas de la ciencia pero en este caso no es erróneo lo que usted propuso doctor Manel Sáenz bueno pues le enviamos un saludo de aquí desde México doctor Sáenz como cardiólogo y como médico mis felicitaciones pero como vamos a llamarle teórico filosófico religioso pues no no esta teoría perdón esta hipótesis no está confirmada entonces podemos decir que usted no demostró científicamente la existencia de Dios pues bueno amigos y amigas si les gustó este video compártanme denme like olviden suscribirse a este canal historiaturz yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza hasta la próxima amigos adiós adiós no no